No, no hay nada mejor que probar Un primer beso Y más de ti Veo tantos colores En todos mis sentidos Estallarán de tanto amarte Cómo se puede sentir Tantas cosas en tan poco tiempo Y no morir Tú puedes hacer Un gran nido En mi universo Puedes hacer Lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querís Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúchame, abógame, aplástame Desármame, cómeme y fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor Amor Complelo Oh Cada vez que yo Te veo Y qué te pienso Siento que florezco Pero al estar tan lejos Puedes hacer que no estés aquí Y aún así Y aún así Puedes hacer Lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querís Conmigo Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Esta noche te quiero vivir Cómo yo me abógame, aplástame Desármame, cómeme y fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Amor inquieto Amor completo Amor completo Amor completo No, no.